Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos en un nuevo episodio de The League of Isaac Afterbirth No, bueno, Afterbirth Plus Whitebirth, mejor dicho Afterbirth Plus Whitebirth o Isaac Whitebirth A ver, lo primero que quería contaros es que hoy quería hacer un directo Quería que esto fuese un directo Pero bueno, los que me conocéis y me seguís desde hace tiempo Sabéis que bueno, hay días, casi todos prácticamente En el que mi estado de ánimo no es el mejor Estoy atravesando una etapa personal muy complicada Muy, muy, muy complicada, llena de baches De desánimo, de desesperanza y cosas que me destruyen cada día Intento reponerme, intento que no veáis eso A veces lo cuento, a veces no Los que me seguís a diario, por ejemplo, en los directos Estáis más al tanto Y bueno, amigos más cercanos O simplemente gente de mi confianza Como vosotros que me ven a diario Y a los que ya conozco desde hace mucho tiempo Pues también sabéis que cosas ocurren en mi vida Y qué cosas estoy haciendo para cambiarlas Y mejorarlas Pero bueno, hoy ha sido uno de esos días terribles En los que mi vida personal Y mis ánimos han caído en picado Y como tampoco quería no hacer nada Ya que no hago directo, porque no sé si me notéis en la voz No tengo mucho ánimo y no voy a poder dar mi mejor cara Al menos os traigo un vídeo de este mod que me ha gustado un montón Quería compartirlo con vosotros en directo Pero bueno, no sé Nunca consigo sobreponerme a las cosas, ¿vale? Pero quiero que sepáis que estoy luchando por ello Intento sobreponerme Intento ver las cosas en otra perspectiva Apoyarme en las cosas buenas Y todo el ánimo que me dais Y el cariño que me mandáis por las redes Por Discord En los directos de Twitch Todo eso, pues esas cosas me ayudan, ¿vale? Me ayudan sobre todo a mantenerme un poquito a flote Y a despertarme cada mañana La verdad que cada vez es más complicado Pero bueno, dejando todo esto a un lado No siendo tampoco tan tristes Vamos a hacer un... Una run, ¿vale? Para ver un poquito más a fondo este desafío Que ya lo jugué en directo Y la verdad que fue un auténtico caos Y hoy quiero jugarlo un poquito más tranquilito Creo que tiene desafíos nuevos también Si no me equivoco traía desafíos nuevos, ¿verdad? Deben estar aquí, ¿no? En Qthong Challenge Aquí está Junkie Breakfast Communist Curse of the Lost Hive Trafficker Trafficker Esto no era lo del Trafficker Digital ¿Quieres ser tu propio jefe? No sé qué Up and down Junkie Breakfast Comunista Maldición del Perdido Hive es colmena, ¿no? No lo sé Bueno, hagamos una runcita Me hace gracia porque este mod Le pone la cara como de amargados A todos los personajes Hagamos una run con Isaac, ¿vale? Es un mod bastante troll, tío Es un mod bastante troll Creo que la mayoría de los objetos Son cosas malas ¿Qué me pasa en la cara? ¿Por qué tengo la...? ¿Por qué he pasado con las vendas? Ah, vale Que ayer en el directo En la última partida Conseguí la bendición de Eden Este que te da Un objeto para la siguiente run, ¿vale? Esta habitación es nueva Esta habitación, ¿eh? Nunca había visto Joder El tío de la cara esta Me da un miedo De verdad, ¿eh? Me da un miedo ese tío Que no es para menos La cabeza rota así Girada a 180 grados Da un miedo terrible ¿Este tiene que tener nuevo? Ah, no, este no es nuevo, hombre Vale, tenemos el dado Habrá que hacer cositas, ¿no? Y buscar algo bueno Un buen comienzo No estaría mal Uy, Dios mío Me llega a dar esa lágrima Del chiquirín Y me casca un corazón entero, ¿eh? Porque aunque sea pequeño Sigue siendo un campeón Los campeones Recordad que son Son versiones alteradas Más grandes De otro color Que disparan lágrimas Creep, etcétera, etcétera O también pueden ser pequeños, ¿eh? Como esa, que chiquitín Vale, buena ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Sí, ¿verdad? Ay, tuve que haberlo puesto Un poco más a la izquierda Para coger el judgment Bueno, estoy un poco imbécil Ah, pero mira Perfecto Tenemos esto por aquí Así me llevo esto Judgment El pegar del dinero Pero podemos reventarlo Tiene un montón de objetos Súper troll Ayer en el directo Cogí uno que te convertía En flash Entonces era muy difícil Moverse Porque no conseguías Llegar a la puerta ¿Sabes? A ver si lo conseguimos Si lo veis Antes de entrar al boss Vamos a ir a la sala Del tesoro, ¿vale? Buah, me duele un montón La cabeza, chicos La verdad Algún día Algún día Cuando las cosas malas Queden en el pasado Os hablaré de ello, ¿vale? Para que me entendáis Y diréis Ah, vale Ya entiendo todo lo que quería decirnos De las cosas que ocurren, tío No soy la única persona Que tiene problemas en el mundo Ni de lejos, ¿vale? Todos tenemos nuestros problemas Nuestros dramas Y no es por quitarle valor a nadie Pero, uff Esto no lo voy a coger Esto no lo voy a coger Esto es horrible, ¿eh? Esto lo que hace Es distorsionar la música Y cada vez la distorsiona Más y más y más O sea, no te da Ningún tipo de beneficio De estadísticas Ni lágrimas Nada Lo que hace La música La que está sonando Lo que hace Es distorsionarla Y es horrible Porque cada vez La distorsiona más y más Y te penetra en el cerebro De una forma horrible Es que la podríamos coger Pero yo os digo Os va a dar hasta náuseas A mí me tocó ayer En el directo Y llegó un punto En el que tuve que hacer esto Quitar el sonido ¿Vale? Tuve que guiarlo Porque me estaba dando hasta náuseas Hostia, ¿es de en blessing otra vez? ¿Qué probabilidades había de esto? Bueno, menos 3 de tir de delay Maravilloso A ver Siendo justos Tendré que haberlo cogido ¿Vale? Porque si estamos en este mod Para ver cosas nuevas Tendré que haberlo cogido Y os lo habría enseñado Pero Esta vez no lo voy a hacer Y esta vez os voy a invitar A que os descarguéis el mod Y lo cojáis vosotros De verdad Cogedlo Os reto Os reto ¿Vale? Os reto A que os descarguéis este mod Lo instaléis Lo juguéis Y cojáis el Broken Dead O el Broken Record O como se llamaba No me acuerdo Cogedlo Ya veréis El Duque de las Moscas Disparó Esa, esa, esa Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, este boss ¿Vale? Ahora con el mod este Disparó una Esta Una mosca verde Que como te toque Explota Y te quita un corazón entero Cuidado Es bastante cabronsete El El que hizo este mod Bastante cabronsete Vale, perfecto ¿Qué me das? Raid Rage Hay que llevárselos Una geringuilla De las mejores Muchísima velocidad de movimiento Todo Vámonos Vamos a romper el Vegard No quería darle dinero La cagada ¿Eutanasia? ¿Perdón? ¿Me acaba de quitar Todos los corazones? ¿Acabo de perder Cinco corazones? Moving Box Old Hammer That's holding All right Vale, pues No me hace mucha gracia Lo que acaba de pasar Me voy a ver a esto He perdido Todos los corazones No me puedo recuperar De esta Acabo de perder Todos los corazones Tío Yo os digo Este mod Es muy cabrón ¿Vale? Este mod Es muy cabrón Es casi todo malo Prácticamente todo malo Luego hay objetos rotos Y tal Pero la gran mayoría Son objetos malos Es que no puedo utilizar El arcade No puedo utilizar El eutanasia otra vez No hay descripción disponible Dice ¿Cómo me recupero yo esto? Bueno, se puede Se puede Se puede Dios Esos enemigos Me meten unos sustos Así que Ya lo conozco Pero la primera vez Me cagué vivo Literal Me cagué vivo Ahí está Perfecto Ah, el bloody penny Está bien, ¿no? ¿Qué es esto? Chest opener You know Aquí ¿Qué pasa? Que abre Abre los cofres De Del lugar O sea De la sala Dice Tú sabes Una llave, ¿no? A ver Si he conseguido algún cofre Para poder darle utilidad Y si no Lo dejamos allí Y le hacemos re-roll No voy a salir ningún cofre Bueno Abrirá Abrirá la tienda Vamos a averiguarlo Bueno, vamos a limpiar todo primero Uh, gracias Cinco corazones perdidos Con la píldora esa Madre A ver Ah What the fuck Pues Eh Eh Eh, la barra ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la barra De vida de vos? Ja Bueno, el trick este está muy bien, ¿eh? Nos da un corazón de hueso Cuando recibimos daño Bueno, hay una probabilidad De que ocurra No siempre Pero es un buen ítem, ¿eh? Es un buen trick Más que el bloody penny Porque no tenemos corazones rojos No nos vale de nada Y además Los objetos como el bloody penny Es que Probabilidad de aparecer un corazón No sé cuánto Cuando ocurre tal cosa Es un Son mal ítems Malos ítems Primero Cuando no tienes vida roja Y segundo Porque te transforma La probabilidad de, por ejemplo Una llave, una bomba O un corazón azul Te la puede transformar En un corazón rojo ¿Sabes? No lo quiero A ver, por ahora No he conseguido ninguna Mejora de daño Ni nada Bueno, menos A ver, 7 tier delay Está bastante guay ¿Sabes? Pero oye Lo de la llave No lo he entendido un poco Por cierto Aquí hay una roca marcada Pero es de las fuertes Así que necesito Necesito otra bomba There's options Tío Sería maravilloso Poder llevársela Así que si pongo Una bomba aquí Me va a hacer falta Otra para romper La otra roca Vámonos Small rock Dios Nice Ahora que se falta Un poco más de daño Y ya ganamos la run Como la tech X Vale Eso está muy bien ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso es una Es la blanca Pero negra Black card Card converter Hay que llevarse Bueno, bueno Porque esto es un activo Card converter Bueno, hemos venido a jugar ¿No? ¿Y esto qué hace? Vale, en principio No hace nada Porque me imagino Que transforma La carta que tienes En otra distinta Puede ser Vamos a llevárnoslo Puede que transforme La carta que llevas Te la transforme En otra Como no tiene ninguna F, ¿no? Black card O sea De blank card A black card Aquí en España Hay unas tarjetas Llamadas black ¿Vale? Que es la que utilizan Los ricos Se llaman Tarjetas black Que es la que le dan Los bancos A los ricachones A la gente Que tiene mucho dinero Que son cartas Con unas prestaciones Muy especiales Y no sé qué historia Una cosa Para ricos Yo como no lo soy Ni lo seré nunca Porque no os hacéis Miembros De este canal Te vas a conseguir Una carta Por Dios Si consigo una En la tienda Me la llevo Energy Energy Tengo un montón de llaves Perfecto Gracias ¿Qué es esto? No me vale de nada No me vale absolutamente nada Esto tampoco ¿Qué es esto? Hacksaw No necesitas cabeza Eh, que no puedo disparar Que no puedo disparar No me digas Que no puedo disparar He perdido la run He perdido la run No puedo hacer nada No puedo hacer nada No tengo cabeza No tengo cabeza Mirad ¿Lo veis? Nada No puedo hacer nada Estoy perdido Nada, he perdido la run ¿Qué troleas esta gente? Pero pues vamos a ver Nada Hay que reiniciar la run Chicos A ver Entiendo la broma ¿Sabes? Pero ¿Qué sentido tiene? O sea Dame Dame un perjuicio Pero dame un beneficio ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Vale, sí Lo cojo Me río ¿Y ahora qué? Tengo que reiniciar la run El clicker no me gusta Vamos a cogerlo Para quitarlo de la pool Uh, dead eye Qué bueno Vale, empecemos muy bien No necesitas cabeza Y dice Bueno A ver Entiendo Quítame la cabeza Pero por ejemplo Dame un orbital ¿Entendéis? Vale Pero si me quitas la cabeza Y ya está No sé Me quitas algo Y me das algo ¿No? Así funciona Isaac Eso no me ha hecho mucha gracia La verdad Y vamos con tech X Tío O sea Eutanasia otra vez ¿No? Morning after ¿Qué me ha dado? Eh Me ha dado Sister Maggie ¿No? What Pero que para siempre Durante el piso Me ha dado Un familiar Para siempre Parece Pero está pegada a mí No sé si para nada Qué rara Parece que lleva La cinta adhesiva ¿No? O el lacito este Parece que va siempre Como el lacito El que mantiene A los familiares pegados Qué raro Bueno Disfruta del bug Gerier Eres tontísimo Crack Uh Hormonas Maravilloso Freaking Marvellous Vale Por ahora nada nuevo Burning basement ¿Eso qué? Best bat Nope De igual Podemos conseguir Algo mejor La mitra no es mala Ojo Con un poco de suerte Consigues un montón De corazones eternos Y te hinchas Oye No lo entiendo La verdad ¿No hay una forma De evitar eso? No hay forma De evitarlo Es que No sé tío Es que Isaac La fórmula de Isaac Es Joder 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 He perdido la ruta Eh Me han desbloqueado Las tijeras Escúchame La fórmula de Isaac Es Te quito Pero también te doy Si en este modo Es Te quito O sea Llego a un punto En el que Aquí he perdido la run De forma muy gratuita ¿Sabes? Sin poder evitarlo La del machete ese Bueno aparte Que ya no lo volveré a coger También me ha hecho perder La run instantáneo O sea O sea What? No consigo pasar Del segundo No consigo pasar Del segundo piso Tío Vale Suerte hacia arriba Gracias ¿Qué hay aquí? Ah Que es blind Es verdad Polifemus Epic fetus Hostias Epic fetus Dios Aquí no hay puerta secreta ¿No? Oigo Lo sabía Lo sabía Sabía que estaba ahí ¿Cuánto quita Epic fetus Tío? Quita un montón Uh Doble corazón Que maravilla ¿Esa era la secreta O la super secreta? Era la secreta ¿No? La super secreta La secreta tiene que estar aquí Supongo Efectivamente Roca marcada ¿No? Bueno Pero igualmente Puedo romperlas Por si hay Sótano ¿No? Vale ¿Este cofre cuándo salió? No lo recuerdo Eh Vamos a la tienda Tengo 15 monedas Lol Vamos quieta Vale Uh Pero es que no tengo Es verdad No tengo Ay Que no puedo ver lo que hay Bueno Pero voy a coger esto Esto me lo llevo ¿Eh? Vamos a darle aquí Cambiar Eh Esto cuesta 7 Dámelo El mapa Not bad Ah Espérate Había vida aquí No No, no ¿Qué haces, Herier? Vale Un poquito de min max ¿No, chicos? ¿Qué haces, Herier? 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 Voy a romperla Vale Había otro objeto de 7, me lo llevo también Pokego Dios Wow Sintol Vale, buen piso Muy buen primer piso, nada nuevo No hemos cogido nada nuevo, pero oye La forma del mapa No tiene más o menos Escúchame El mapa no tiene más o menos la forma de una svastika nazi O me lo estoy inventando Igual estoy loco, ¿no? ¿Qué es esto? Pogo stick Up your ass A ver Ah, que no puedo volver a disparar Pues nada Ah, me han vuelto a joder la run No tiene gracia, tío Es que esto no tiene gracia ninguna Lo siento, pero esto no tiene gracia ninguna Es que no tiene gracia ninguna Yo que sé Mira Eh, está bien Vale Voy saltando como un bobo Pero que el saltar haga daño al enemigo Por lo menos Es que no paso al segundo piso, tío No sé Igual soy un poco exigente, ¿no? Es que algunos objetos me hacen gracia Pero otros directamente es como Bueno, ok, gracias Reinicio la run Bien hecho ¿Sabes? A ver, tenemos un poquito mejor suerte Teníamos una muy buena run Con Epic Fetus Coño Revienta, bobo Vale, por ahora he descartado Vaya a coger un montón de ítems Es que, a ver Te curras un ítem Tan guapo Con un muy buen diseño Que es el poco stick ese Porque estaba muy guay, ¿eh? La forma en que ese se movía O sea, te curras ese ítem Para que Yo como jugador Lo coja una vez Y no lo coja nunca más Porque diga Ah, no, este ítem Me hace reiniciar la run No sé, igual me estoy quejando De gratis, ¿eh? Uh, Continuum No soy muy fan Sin tener mucha sinergia, pero Igual más adelante Podemos conseguir una buena sinergia Y sacarle provecho A Continuum Me encanta el diseño de Continuum, ¿eh? Me recuerda mucho El final de Jeepers Creepers Cuando el bicho le saca los ojos Al protagonista Si no lo habéis visto Lo siento, spoiler El protagonista no se salva De hecho, muere Irremediablemente Ah, que pena No llega a darle el cofre Bueno, puedo llevarme el trinket Que aumenta la sala secreta En el siguiente piso Continuum Continuum de altura de lágrima Bueno, espérate Podemos entrar a la tienda Comprar una bomba Y romper este cofre Que igual sale algo de provecho ¿No? Sack of sacks Eso es muy bueno, ¿eh? Me da mucha pena Tener que comprar una bomba Y reducir aún más Las probabilidades De conseguir Sack of sacks Es muy bueno, tío Sack of sacks Por Dios Abel Hijo Vete a tomar por el culo Así te lo digo, ¿eh? Sin sutilezas Vete a tomar por el culo Abel No vales para nada Abel Todo el mundo te odia Lo que no sé Por qué se llama Abel O sea Entiendo que Abel El hermano de Decaín y tal Uh, que bien Leviatán Iba a decir pentagrama Pero, ¿por qué? ¿Por qué se llama Abel Y por qué sale un niño Y llorón Que te sigue? Bueno Cosas de Isaac, ¿no? Sin más Eh, una monedita, ¿no? Ha caído ahí Bueno Uh, tengo lágrimas espectrales Continúa un dado Ah, claro Son lágrimas espectrales Para poder atravesar las paredes Jeje Ya sé yo No es que tenga altura lágrima Es que son espectrales Ah, güey Ah, güey Claro No Uf, casi me cae encima Gracias También tengo la impresión De que con este mod Los pisos son más grandes ¿Sabes? Memes What? Ja, ja He hecho un tabú Aquarius Eh, Aquarius me gusta Este ítem me mola, tío Para quitar enemigos es la leche Madre mía ¿Esto qué es? Box of racers Down Not across Son cajas de cuchillas What the fuck No tengo dinero para cogerlo Caja de cuchillas Eso suena No suena algo bueno Ah, Dios Me he quedado ahí colgado Me he vuelto a quedar un poco colgado Perdón Me he vuelto a quedar un poco colgado Perdón Gracias Ok ¿Será posible? Pasaremos del segundo piso ¿Pasaremos del segundo piso? ¿Is this the rune? Cuida con este, eh Este es un poco putado este boss Porque deja creep todo el rato Y como tienes que estar huyendo de él Te acabas topando con el creep ¿Sabes? Speedball Bueno, espérate Uh, vale Hemos aprendido que La black card esa No es gran cosa, eh La black card Igual le van a dar por el Donde vosotros sabéis Me llevo esto Mucho tier delay Pero tenemos un montón de daño Ah, no No Me la he jugado, eh Me la he jugado Que hay que salir algo mejor Porque speedball No es de las mejores geringuillas Raid rage es mejor Laberinto, laberinto, laberinto Me gusta Buenas, en serio Buah, si ahora conseguimos Un poquito de tier delay Triunfamos, chicos Triunfamos, eh Ojo Cinco monedas Eh, no puedo coger De esas monedas Si las cojo muero Un corazón para entrar Un corazón para salir Estoy muerto Literal, eh Gracias Me encantan las lágrimas De guadaña Te lo juro Es de mis objetos favoritos No es broma, eh Me encanta este ítem Adiós Cagada, chicos Lo he jugado mal, eh Bastante mal Horrible, fatal Ay, 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 ay Me llega a dar y me muero Instantáneo, eh Estoy un corazón Y es un campeón Estoy muerto Este explota en lágrimas, ¿no? Sí Vale Puf, estoy muy tocado Una vida te me queda Voy a hacerlo Con la fe de que me sale Un corazón Azul Me vale negro también Por favor Una llavecita What? ¿What? No vi de dónde vino el daño, ¿eh? No lo vi Y es que ya no quiero seguir jugando ¿No trae personajes nuevos este mod? Buah, me queda mucho por ver todavía Hay un boss nuevo, ¿eh? Por cierto Quiero hacer los desafíos Quiero hacer los desafíos, ¿eh? Junkie, Breakfast, Comunist, Curso de... Quiero hacer esto, ¿eh? Lo vamos a ir haciendo poco a poco ¿Qué os parece? Voy a dejar un capítulo cortito Lo siento mucho Sé que no es gran cosa De verdad, perdonad Pero bueno, ya os comenté Que hoy ha sido un día complicado para mí Pero tampoco os quería dejar sin vídeo ¿Vale? Si no hay directo Pues al menos os subo un vídeo Aunque sea cortito Viendo ciertas cosas del mod Cagándome un poco en todo Pero oye Es lo que hay, chicos Un abrazo Espero que os haya gustado el vídeo aún así Dejadme en los comentarios Cualquier cosa Si sabéis algo del mod Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito